Pero lo cortico porque me están apurando de sobremanera. Muy rápidamente, Millonarios. Bueno, con Millonarios lo de Alberto Camero es por tres años. Lo de Juan Pablo Vargas, se le termina el contrato en diciembre. Millonarios va a empezar a trabajar en una renovación de contrato y aspiran a una renovación de contrato de tres años. A pesar de que el jugador desea terminar el contrato y ya buscar otros aires, pero va a trabajar de todos modos en la negociación de una renovación de tres años con Juan Pablo Vargas. Y de Oscar Cortés, dicen, van a esperar al Mundial. Bueno, no tienen prisa, van a esperar al Mundial, a ver qué pasa. Este semestre se queda entonces. Exactamente.